Hola, bienvenidos. ¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de las ondas periódicas, que son las más importantes en nuestro universo. La onda periódica ocurre cuando las perturbaciones ocurren una atrás de la otra de a muchas y equiespaciadas, o sea, entre una perturbación y la otra siempre el mismo intervalo de tiempo. Acá tenés los dos gráficos típicos y diferentes que describen una onda periódica. El tipo de onda que elegí es arbitrario. En el gráfico de arriba tenés el gráfico que te muestra todo un conjunto de elementos que se están perturbando a medida que pasa la onda. Es una foto instantánea, te muestra cómo un elemento está con una cierta perturbación, y el de al lado una perturbación diferente, etcétera, etcétera. El gráfico de abajo, en cambio, te muestra un solo elemento cómo se está perturbando a medida que transcurre el tiempo. La forma de la onda que elegí es arbitraria. Podría haber elegido otro tipo de onda, como por ejemplo una onda cuadrada, o una onda triangular, también llamada diente de sierra, o una onda compleja. Pero en el primer tipo de onda que te mostré, que se llama senoidal, porque se corresponde su gráfica con la de la función seno, es la más importante de todas, y es la que voy a utilizar para mostrarte las características principales de las ondas. En cada una de estas características tenés que estar muy atento del tipo de gráfico que te muestro. En este, por ejemplo, te muestro el conjunto de partículas en un instante determinado. Y ahí se ve que la distancia entre dos partículas que tienen la misma perturbación la vamos a denominar longitud de onda, y la simbolizamos con la letra griega lambda. Ahora miremos la misma onda en el segundo gráfico, el comportamiento de una sola partícula. El tiempo que transcurre entre dos comportamientos idénticos se llama periodo, y se simboliza con la letra T mayúscula. No tenemos cómo simbolizar la frecuencia, pero vos recordás que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia era la cantidad de perturbaciones que le ocurren a una partícula por unidad de tiempo. Y se verifica que la frecuencia es la inversa del periodo. Recordando que la velocidad de propagación es una propiedad básicamente del medio, y mientras el medio no cambie, esa velocidad de propagación va a ser constante. Entonces podemos relacionar la velocidad de propagación con los parámetros que te acabo de presentar. Recordá que una velocidad constante es igual a un cierto desplazamiento dividido el intervalo de tiempo en que ocurre ese desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda dividido el periodo. O si vos querés también, la velocidad de propagación será igual a la longitud de onda por la frecuencia. A esta última relación, no sé si tiene nombre, pero yo la llamo la relación fundamental de las ondas. Otro parámetro interesante a tener en cuenta es el valor máximo de la perturbación. Cuánto se aparta cada partícula de su posición de equilibrio, o sea, no perturbado. A ese valor máximo se lo llama amplitud, y se simboliza con la letra mayúscula A. Y disculpame que vuelva a hacer una reiteración que ya va a ser pesada. Cuando hablo de velocidad hablo de velocidad de propagación de la onda. Cómo se mueve la onda, digamos, a lo largo de la tribuna en una ola. No estoy hablando de con qué velocidad se mueven las partículas, que es otra variable que puede llegar a ser interesante, pero que no aparece en el estudio de las ondas. Dos cuestiones que tenés que tener en cuenta son las siguientes. Para que exista una onda tiene que haber un iniciador de la perturbación, un perturbador inicial. A ese perturbador inicial solemos llamarlo oscilador. Si la onda que va a producir es del tipo que te mostré al principio, de la onda senoidal, lo llamamos oscilador armónico. Pero no basta con que haya un perturbador inicial, algo o alguien que motorice los apartamientos del equilibrio. Tiene que haber un medio que genere el contagio de las partículas vecinas. Si se dan las dos cosas, la existencia del oscilador y el mecanismo de contagio, entonces ahí sí tenemos una onda periódica. Y sin más que agregar, para este capítulo de las ondas periódicas, en las que te presenté los elementos principales para estudiar una onda. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.